Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, pues como veis, yo sigo aquí con mi iniciativa, con el hashtag propio este que yo me he creado, que es yo grabo en pijama, como signo y símbolo de solidariedad para todos vosotros que estáis encerrados en casa al igual que yo. Y bueno, hoy os traigo un vídeo en el cual os voy a recomendar libros que son apocalípticos, porque como estamos aquí, que parece que estamos también en un apocalisis, pues de esto va el tema. Y luego, antes de empezar, quiero decir una cosa. Yo invito a cumplir este reto y a grabar el próximo vídeo que graben durante nuestro confinamiento y durante la cuarentena en pijama. Nominó para que lo hagan Esther del canal Lectora Estérica, a Dina del canal Dina Ultra y también a María Alcaide de La Vida entre Libros. Os nomino, chicas, a que vosotras también el próximo vídeo que grabéis durante la cuarentena lo hagáis en pijama y ya sabéis, hashtag, yo grabo en pijama y si queréis podéis poner hashtag, pero maquillada, porque claro, yo es que me maquillo para los vídeos, porque he probado a veces a grabar sin maquillaje porque es más cómodo, no tienes que estar maquillándote, pero salía blanquísima como la pared que ni se me veía. Y bueno, ese es el motivo. Total, que chicas, que os domino. Y bueno, ya sin más dilación voy a comenzar con los libros que os quiero recomendar, apocalípticos. Bien, en primer lugar os voy a traer uno que es archiconocido, que se trata de Nocturna, de Guillermo del Toro. Ya sabéis que es una trilogía, yo disfruté bastante con este libro, comencé a ver la serie, me gustó muchísimo y entonces me di cuenta que estaba basada en unos libros y me gustó mucho. Me pareció muy emocionante y me gustaban mucho los personajes y tal y toda la trama. Esto va pues eso, de una especie como de invasión, pero es como un virus, pero que nos convierte así a la gente como en vampiros. El tema está que sí que es verdad que si no recuerdo mal este me gustó mucho y el segundo también me gustaba, pero el tercero me parece un poco más flojo porque se me hizo un poco más pesado y más lento. Pero bueno, lo recomiendo mucho. Luego, por otra parte, el pedazo de Tochal, que ya sé que lo más probable es que no me hagáis caso como para leerlo ahora aquí en Reclusión, este pedazo de Tocho, que se llama El Pasaje, que también forma parte de una trilogía porque esto es una bestialidad. Esto tiene unas 1050 páginas. Yo me he leído ya este que es El Pasaje y también me he leído este verano Los 12, pero me falta La Ciudad de los Espejos, que llevo diciendo desde el verano que no tengo que tardar mucho en leerlo porque si no se me va a olvidar lo que pasa en los otros dos, pero aún no he empezado. Total, a lo que iba, pese a ser gordo, lo recomiendo porque se lee muy rápido. A mí me gustó mucho y lo leí casi sin darme cuenta y aparte el segundo, el de los 12, lo mismo, no decae. Está incluso mejor que el primero porque hay gente que el primero dice que hay trozos que se le hacen un poco más pesado. y otros que se le hacen muy interesantes. No me voy a enrollar hablando más de él porque ya lo hice en el vídeo correspondiente, pero sí que quiero deciros que yo tuve la sensación de que incluso el segundo mejoraba y yo no encontraba ningún trozo que fuera un rollo. Y también lo leí súper fácil en pocos días, cosa muy sorprendente para los gordos que son porque los 12 es igual de gordo que este. Luego voy a continuar con algunos como por ejemplo la quinta ola que forma parte de una trilogía. A mí me gustó muchísimo el primero, yo sé que tiene bastantes detractores y yo la pega que le saqué es que hay algunos momentos así como digamos como de mini historia de amor pero muy pasteleros como que es un amor así a primera vista como súper fuerte de primeras que me parecía poco creíble y pastelero como yo le llamo. Pero oye, a mí me parecía interesante toda la trama porque como es un tema que a mí me gusta mucho a mí me gusta todo esto de misterio y de cosas así apocalípticas o posapocalípticas ¿por qué queréis que os diga? Yo lo disfruté porque esto va de una invasión de extraterrestres que aquí a todo el que pilla se lo van cargando entonces claro tienes que ir escondiéndote, ir huyendo y a mí esto me gusta bastante, me resulta entretenido y trepidante. No continué con la trilogía, no sé por qué narices porque me gustó bastante el primero pero me dio un poco de pereza tener que comprarme el segundo y el tercero y empecé a leer otras cosas y aquí se me quedó colgando. Pero bueno ya digo, pese a los detractores que tiene a mí me gustó muchísimo este libro la verdad dentro de lo que es el género y que sabes a lo que vas. Otro que también me gustó y que leí hace bastante tiempo se trata de Caballo Blanco esto es lo mismo, esto nos encontramos en un mundo posapocalíptico en el que todo el mundo está como desapareciendo no sabes bien lo que está pasando y tenemos a nuestra protagonista pues en eso como en una huida hacia adelante a ver qué narices hace con su vida porque prácticamente ha desaparecido toda la humanidad. Luego os traigo uno muy conocido que se trata del corredor del laberinto esto es lo mismo, puede haber que lo ame o que lo odie yo os digo la verdad, yo lo leí digamos como al principio de que saliera porque ahora ya como que es muy conocido con las películas y tal yo lo leí cuando salió, cuando se daba a conocer sin tener ningún tipo de prejuicio porque a lo mejor luego hay gente que dice ah bueno como es juvenil y tal ahí a mí no me gusta mucho bueno no sé, hay gente que digamos que estigmatiza mucho un libro ya simplemente de entrada por ser juvenil. Yo lo disfruté muchísimo, me pareció súper trepidante consiguió darme miedo en algunos momentos que es algo que me marcó y que yo agradecí porque me cuesta mucho que un libro me dé miedo porque es que hay momentos dentro del laberinto que son súper terroríficos con los monstruos acechando en plan de este protagonista o el otro no tiene escapatoria va a morir y estás con el corazón en vilo vamos que te va a dar la taquicardia y no sé, o sea a mí me gustó mucho de hecho yo sí que seguí con esta trilogía y los leí todos no sé, yo lo recomiendo, yo no tengo prejuicios con los libros juveniles y me pareció muy emocionante y encima es de los pocos que ha conseguido darme miedo en algunos momentos. Luego os traigo el día de los trífidos que si os acordáis lo leí este verano y ya os hablé de él hace poco, no me voy a extender pero fue una grata sorpresa, este sí que es más cortito me gustó mucho, es muy emocionante el autor para mí escribe muy bien y va de una especie de plantas como que están así como que se van a revelar digamos que no sabes muy bien qué pasa con ellas pero pueden matar a los humanos pero aparte de esto combina otras cosas y otros misterios no solo de las plantas porque aquí vamos a ver esa reflexión que aparece en muchísimos libros apocalípticos que está muy latente y muy patente y es el hecho de cuando todo se pone en negro de qué manera reacciona la humanidad y si saca lo mejor o lo peor de ellos mismos y si cada uno va a su puñetera bola a fastidiar al prójimo si puede por su propia supervivencia y en este libro este tema está bastante latente os lo recomiendo y luego ya voy a finalizar con libros sobre cómo no zombies, o sea lo más obvio en un apocalipsis que son los libros de zombies uno que me gustó muchísimo y que ha pasado un poquito por la vida de todos nosotros lectores así como sin pena ni gloria fue Red Hill lo leí hace muchos años si no recuerdo mal creo que me lo mandó la editorial cuando yo colaboraba con editoriales y es el típico y básico libro de zombies que dices bueno puede tener todos los clichés que tienen los libros de zombies pues eso de huidas, de persecuciones de a ver dónde me refugio o de que se junte un grupito de personas en una huida hacia adelante bien, a mí esto no me molesta para nada porque si yo quiero leer un libro de zombies pues espero que me ofrezca esas características que tiene un libro de este género si me ofrece otra cosa a lo mejor justamente me va a disgustar porque yo voy buscando un libro de zombies con determinadas características que suelen ser a veces sota caballo de rey oye, si por una de aquella se sale del orden establecido y me sorprende con otras cosas diferentes que no sean estas características comunes de los libros de zombies pues mejor que mejor pero en este caso me ofreció lo que yo quería lo que buscaba que son estos puntos que os acabo de comentar y sobre todo el hecho de que varias personas se juntan que esto sabéis que me gusta mucho en los libros para resolver situaciones y se ven abocadas a llegar a una granja aislada y allí pues valga la redundancia eso, aislarse y hacer frente al enemigo común que son los zombies que les acechan yo lo recomiendo mucho se lee muy fácil y a mí me gusta un montón luego, como no de Ramón de Alceta este libro, veis tiene todas las características que puede tener uno de zombies pero con una vuelta de tuerca bastante fuerte y bastante impresionante y es que está contado todo de una manera como tan realista como a base como de económicas por decirlo de alguna manera así periodísticas y tal y de noticias y de como de los que están viviendo el apocalipsis como que lo están contando de primera mano diversos personajes de una manera que parece que sea un hecho real parece que hayan sido documentadas hayan sido documentadas estas vivencias y que hayan pasado realmente o sea, esto es lo realmente original del libro luego, este que ya has comentado y recomendado 1500 veces pero claro como lo iba a dejar siempre lo estoy recomendando no voy a incluirlo aquí en los libros del apocalipsis se trata de Melanie que ya sabéis que sí que también le da una vuelta de tuerca al género pese a tener todos los digamos clichés habituales en él que es que es una niña zombie que no sabe bien lo que le sucede y vamos a recorrer por contra como os digo todas las aventuras y todas las cosas que requieren este tipo de novelas de persecuciones de huidas y de todas estas emociones de que no sabes al girar en una esquina que narices te está acechando o donde puede estar el peligro pero aparte de esto tiene mucha más trama y aparte de esta base típica en todos y lo he recomendado mil veces y yo creo que por favor si le dais una oportunidad me haréis muy feliz y no os va a defraudar luego, mirad pues he encontrado yo aquí haciendo memoria uno de mi queridísimo Stephen King que se trata de Cell ya sabéis que en esta ocasión aquí en la historia es una especie como de virus o yo que narices sé que se va transmitiendo por las llamadas telefónicas ¿no? con los móviles y tal y todo el mundo se está volviendo también pues como un zombie y bueno pues a mí me pareció bien me gustó hay gente que no tiene muy buenas opiniones de Cell yo para mi gusto he leído otras cosas peores de King como estos libros que a veces os comento que son poquitos de él pero me parecen pesados y en cambio yo este no sé yo lo leí bien yo lo leí me parece ameno me parece emocionante también es verdad que como os digo esto es un género que a mí me va eso de no sabes por dónde te va a salir el susto al girar la esquina pues este tipo de libros a mí en general me gustan entonces suelen cumplir mis expectativas a no ser que sea algo malísimo y rollerísimo no sé yo sí que lo recomiendo y para finalizar otro que también he nombrado muchas veces pero lo mismo es que tratándose de libros de este género pensaba dejar algunos sin poner porque ya son conocidos y muy nombrados aquí en el canal pero tengo que incluirlos de esto va el vídeo se trata de extinción y no voy a enrollarme ya os he comentado muchas veces de que va ya sabéis que va de un padre y una hija que se quedan aislados en su casa que pueden salir lo justito a comprar y si pueden porque también aquí hay una especie como de zombies y de monstruos acechando a priori parece que ya no ha sobrevivido nadie o casi nadie etcétera etcétera y sabéis que es muy corto pero a mí me marcó mucho y me gustó mucho de hecho he leído otras cosas que ha publicado el autor a raíz de que este me gustara tanto y bueno amigos nada hasta aquí el vídeo voy a ver si mis amigas de los canales que he nominado se deciden a grabar también su próximo vídeo en pijama como signo de solidaridad con todos nosotros que estamos aquí en casa encerrados y nada espero que os haya gustado muchas gracias por estar ahí hasta pronto y nada